¿Qué es la memoria RAM? En informática, la memoria RAM su acrónimo es Random Access Memory, o sea, memoria de acceso aleatorio en inglés. Es un tipo de memoria operativa de las computadoras y sistemas informáticos donde se ejecuta la mayor parte del software, desde el propio sistema operativo hasta el software de aplicación y otros programas. El sistema tiene siempre a la mano, a la que se accede de forma rápida y ágil. L. A memoria RAM. Es una forma de memoria temporal, a corto plazo, que al apagar o reiniciar el sistema vuelve a estar en blanco. Es por eso que, al encender la computadora, los módulos básicos de funcionamiento inscritos, hacen un chequeo de la memoria RAM para asegurarse de que esté operativa y se pueda volcar en ella el software necesario para iniciar el sistema. En la mayoría de las computadoras, este tipo de memoria no suele estar soldada a la placa madre como si lo está, por ejemplo, en las consolas de videojuego. La memoria RAM se caracteriza por lo siguiente. Es de libre acceso. Funciona a corto plazo. Determina la capacidad de cómputo simultáneo. Puede ser fija o expandible. Tipos de memoria RAM. La memoria DDR es la más empleada en las computadoras comerciales en la actualidad y es la base para la creación de muchas otras formas de nueva RAM, como la DDR2, DDR3, DDR4 o DDR5, cada una más veloz que la anterior.